A ver, gracias por avisarme, a ver, este es un homenaje a Bohemian Raxody, es la de Freddie Mercury, a la de, Freddie Mercury es el que, el de Queen, o estoy cagado yo? Bueno, Freddie Mercury es el bigotón, no? Perdón querido, estoy nublado gente, el bigotóncito, no? El de Queen, no? Lista gente, ahora si, ya me puse en contexto, sorry que me he despertado recién, estoy como, ya, bien, vamos, a ver, creo que es una canción que, de la más sonadas, de Queen, no? A ver. Ah, su tema, su. Un momento, un momento, quien es el pianista? No, no es, ok, pensé que era el, seca, pero no, no es, fleche. Mamá. Mamá. La vida comenzó. Uh! Pero dejó todo otro lugar. Mamá. No sé qué hacer llorar. Y si ves que mañana yo lo vuelto. Seguirás, seguirás. 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 Payón. Mamá. No, Roma. No. Sal. Te veo llorar. Rosada. Adiós. Me repite. Adiós. hermano esa batería que estoy escuchando atrás esa batería que estoy escuchando me está haciendo que se me pare el pene la batería que estoy escuchando y otras está haciendo que se me pare el pene ya enfoca el baterista por favor eso hay hermano ese baterista escúchame ese baterista hermano lo amo pam 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 uy que ven bajo también a ver si yo me he cebado un poquito viéndolo por vídeo no imagino a esa gentita que está con su celular como le habrá gritado o sea te imaginas te imaginas cómo se llama estar ahí en vivo escuchándolo a unos cuantos metros con esos buffers con esos parlantes mamá no buenísimo buenísimo a esto me lo voy a poner a otra gente a esto no se le pone nota esto está es un homenaje lo hizo bien qué personaje ya tiene ya por si tiene una voz muy muy buena así que está bien ¡Suscríbete!